...aprovechar en esta actividad de los diferentes colegios del sector y de la zona para poner en funcionamiento este hermoso parque, esta hermosa inversión o esta importante inversión que ya venía siendo utilizada por todos los estudiantes y que estábamos pendientes en poner y habilitar los últimos juegos que ya estaban instalados hace algunos días saludar obviamente en este evento la presencia de los concejales que nos acompañan de los alcaldes de las localidades, los rectores, directivos, profesores, estudiantes amigos periodistas un saludo para todos en esta cuesta en funcionamiento del parque queremos obviamente resaltar lo que implican todas estas inversiones y el esfuerzo que se ha hecho desde el gobierno desde la oficina de infraestructura saludos para la doctora Ingrid y su equipo también que está acá presente son 13.000 metros cuadrados más de espacio público que se habilita para uso y goce de todos los amarios sobre todo los amarios del sector y todos estos jóvenes que vienen haciendo uso de estas instalaciones son 13.000 metros cuadrados son 13.000 metros cuadrados de espacio público digno de espacio público concebido y pensado para las diferentes edades para los diferentes usos para diferentes momentos diferentes actividades es un espacio como realmente nos lo merecemos los amarios esta inversión se suma a las inversiones que se han hecho en todo el sector de Mamatoco y que apuntan precisamente a ese desarrollo de nuevas centralidades al que ha venido apostando el gobierno del cambio el gobierno de ustedes en esta zona nomás se invierten recursos en la megabiblioteca el parque del agua las inversiones que se hacen acá en el INEM 19.000 millones de pesos las inversiones que ya se han hecho en Mamatoco al interior con otro parque y obviamente esta importante obra aparte de todo lo que se ha hecho en calles todas estas inversiones son las inversiones que se hacen con sus impuestos con los impuestos que pagan cada uno de los amarios que antes no se veían algunos se han dedicado en los últimos días a hablar de la pobreza en la ciudad de Santa Marta y han tratado de presentar esa pobreza como si fuese culpa de Carlos Caicedo y Rafael Martínez es decir hay algunos que se les olvida que ellos solo aparecen de hablar de pobreza en campañas solo en campañas se acuerdan de nuestros barrios necesitados y de las necesidades que hay en toda la ciudad los problemas de esta ciudad no nacieron con el gobierno de Carlos Caicedo y Rafael Martínez antes por el contrario en estos seis años y medio de gobierno es que se ha venido dando solución a todos los problemas que se acumularon por décadas de malos gobiernos solo se dedican a hablar de lo que hace falta y hace falta muchísimo pero no hablan de lo que se ha hecho en estos seis años y medio y mucho menos hablan de lo que no hicieron en 50 años porque mientras unos cuantos se apropiaron de los recursos de todos los amarios a través de 12 concesiones a la ciudad llegaron más de 130 mil personas desplazadas de la violencia víctimas del conflicto armado que son las que hoy demandan servicios educación salud vivienda son las que han engrosado los cordones de sectores humildes de barrios aledaños en los cerros en la ronda de los ríos de las quebradas o refundidos hacia la zona del parque tairona todos esos cordones de asentamientos humanos que hoy viven con necesidades básicas insatisfechas no llegaron hoy ni llegaron ayer llegaron a lo largo de 10 años pero ellos no se dieron cuenta porque estaban concentrados en cómo se apropiaban de los recursos que se generaban en la ciudad o si no díganme ustedes por qué ahora se pueden hacer todas estas inversiones 55 parques se han entregado por qué ahora se pueden hacer ampliaciones en puentes en mejoramiento de la malla vial mejoramiento de la infraestructura deportiva o por qué ahora se pueden adelantar programas sociales que antes no se adelantaban son 3.950 jóvenes becados para carreras técnicas y tecnológicas casi 10.000 niños participan en las escuelas populares del deporte las escuelas de música los centros culturales primero a los moradores del sector que ustedes van a jugar un papel supremamente importante en el cuidado de este parque de ustedes casi que va a depender que podamos mantenerlo siempre listo y apto para el uso como hoy lo tenemos ojalá pudiéramos integrar no sólo un comité sino varios comités para que por zona nos ayuden en la administración y gestión del parque este es un área grande que va a implicar obviamente seguir haciendo inversiones de cámaras de seguridad mejorar de pronto la iluminación y mejorar de pronto el paisajismo para que además de ser un espacio para la recreación y el deporte se convierta en un punto de encuentro de la ciudad que vengan todos los amarios a disfrutar de este hermoso espacio y lo otro es decirle a los jóvenes sobre todo a los jóvenes del INEM y de los colegios vecinos ¿cómo? decirle a los jóvenes del INEM y yo le voy a pedir precisamente a este comité de vecinos si quieren yo los acompaño y hagamos allá adentro en el colegio una pedagogía curso por curso para hablarle a estos jóvenes de la importancia de cuidar este bien público que le sirve a ellos pero que es de toda la ciudad este es un patrimonio de todos por tanto todos tenemos que cuidarlo yo no tengo más nada que agregar simplemente compartir la alegría que comparten obviamente todos ustedes hoy sobre todo los estudiantes en este bello encuentro en este bello evento cultural decirles que estamos con ustedes que vamos a seguir haciendo inversiones en educación que para nosotros la educación es fundamental y lo primero por eso estamos haciendo inversiones en educación que no se han visto en muchas décadas no se han visto que no se han visto